Estas viendo Zona Inmobiliaria Es compartir con nuestros hijos Esos espacios donde podemos pensar No solo en ese ambiente de piscina Sino un ambiente techado Que nos va a generar sombra O el bar que tanto nos gusta En los nicaragüenses Donde podemos perfectamente Elaborar tragos, elaborar cocteles Elaborar ese tipo de ambiente social Que el nicaragüense tanto nos gusta Un aspecto muy importante A tener en cuenta en las terrazas Es el mobiliario Donde nos vamos a sentar Las terrazas las realizamos Para estar cómodos Por consiguiente Los mobiliarios toman un papel protagónico Cuando cogemos mueble de terraza Para un departamento Además del estilo Debemos preocuparnos de las medidas Porque muchas veces El largo y ancho de estos espacios Nos limitan a la hora de elegir Con los muebles adecuados Podemos lograr un grato ambiente de comedor Hay diversos materiales Y todos tienen su estilo Por ejemplo Los de aluminio Quedan muy bien en lugares modernos Y los de madera Crean espacios acogedores Y cálidos Estás viendo Zona inmobiliaria Es importante tomar en cuenta Los colores Los colores pueden recomendarse Que sean neutros O por el contrario Particularizar un color Muy específico Que yo tenga decidido realizar Otro aspecto importante Es la sombra Generalmente la terraza Es para que compartamos La parte natural Del patio ¿Verdad? Pero también la sombra Entonces son espacios abiertos Techados Pero que estén abiertos totalmente O sea no tienen cerramiento Por ningún lado La iluminación Es otro aspecto importante A considerar cuando hablamos De terrazas Este se vuelve un protagonista Durante la noche Podemos hacer uso De iluminaciones cálidas O iluminaciones neutras Y por qué no También iluminación de acento Donde querramos destacar Específicamente Ambientes de diseño En estos espacios Existen distintos tipos De terrazas Eso va a depender De lo que nosotros Querramos tener En nuestras casas Hay terrazas abiertas Son aquellas terrazas Que yo no quiero techo Sencillamente quiero un ambiente Con la piscina Donde pueda solearme Y compartir con los amigos Esta puede usarla De noche o de día Lo único que tengo Que tener en cuenta Es que en este caso Los muebles tienen que ser Impermeables Aunque generalmente Como las terrazas Tienen techo Pero al llover Casi siempre Pues salpica el agua Entonces lo ideal Es siempre tener Mobiliario Que sea impermeabilizante Otro aspecto importante A considerar Cuando hablamos de terrazas Es el material Los materiales Son importantes Los materiales Como los pisos De piscinas Debemos de usar Piedra natural Recuerden Que los niños Y los adultos Acostumbramos a andar Descalzos En entorno A estos ambientes La piedra natural Absorbe esa temperatura Y nos previene De quemaduras Por eso es importante Aprovechar al máximo Este tipo de materiales La madera Es ese material Que todos queremos Hacer uso En nuestras terrazas Porque nos identificamos Con ella Porque nos da Esa elegancia Que buscamos En estos espacios Sin embargo Hay que pensar En que debemos De ser amigables Con el medio ambiente Es por eso Que hoy la industria Nos proporciona De materiales Como el porcelanato Que trae este tipo De acabados Este material Aparte Que nos da Esa elegancia Tiene una gran ventaja El mantenimiento Es nulo Y es sumamente Resistente A la interperie Los bares Son ambientes Que no deben Fallar En las terrazas El bar Tiene el uso Fundamental De los traguitos Pero también Los bocadillos El compartir Con la familia Entonces tenemos Que tener en cuenta Cuál es el sobre Que tenemos que Colocar a los bares Puede ser Granito O puede ser Un material resistente A las manchas Y que se lleve bien Con la interperie Como el concreto Pulido Por ejemplo Algo que no puede fallar Es el asado El asado Tenemos varias opciones Podemos tener Un asado De piedra De ladrillo O sencillamente Los que venden En los establecimientos Comerciales Que ya vienen listos Traen un tanque de gas Y no nos complicamos La vida Otro aspecto importante Es la llave De chorro Para el lavatrastos La calidad de la llave Tiene que ser Muy buena De lo contrario Siempre vamos a tener Problemas de filtraciones Entonces tenemos Que saber escoger Una llave adecuada Para evitarnos Todas estas situaciones Un error imperdonable Que cometen las personas Es construir En un 100% El patio Es importante Conservar Entre un 20 Y un 30% El espacio adecuado Para los jardines Sea grama Sea cualquier tipo De planta Resistente al sol Y no importa El espacio Si es grande o pequeño Tenemos como ejemplo Este espacio Que nos quedó Y lo que hacemos Es ornamentarlo Con plantas Resistentes al sol Obviamente Tenemos que estar claro De que el sol Va a dar en esa dirección Pero en esos espacios Donde el sol no da Es importante también Hacer uso De plantas de sombra Hay diferentes tipos Los que son de sol Y los que son de sombra Si hacemos uso De estas plantas de sombra En espacios Donde el sol Va a dar directamente Vamos a tener Que se marchita O que se muere Cuando vayamos A construir la terraza No importa El espacio que tengamos Obvio Si es grande Tenemos espacio disponible Si es pequeño Igual El espacio No nos limita La calidad del ambiente Que queremos crear Y recuerden Jardines Muebles Piscinas Iluminación Sombra Materiales Adecuados Son cosas que debemos De tomar en cuenta Antes de construir Nuestra terraza Síganos escribiendo A Zona Inmobiliaria Que los especialistas De Vilanchari Estaremos dando Seguimientos Y respuestas Adecuadas A sus comentarios Muebles 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 Gracias por ver el video.